... ... ... ... ... ... ... ¿Puedo estar feliz en su ayunada? ¡Sí! El día 24 de mayo se celebra el día de los padres y este año se llama la Conexión del Tibujo ¿Y qué sois vosotros? Este es el pajarito que luego vamos a rellenar pero antes teníamos para aprender unas cosillas y que en el barrio sumamos los dedos ¿Qué es el cuarte nacional? ¿Se lo conocéis ya? Porque me enseño las demás palabras de ese lado ¿Qué es el cuarte nacional? Mira por dónde faltaba el mario que representara el bosque y el matronal del lindarán Hay lindarános muy calurosos y muy secos han desarrollado estrategias desarrolla hojas muy duras con una puntícula que se llama muy dura muy cerosa y por detrás tiene unos pelillos son hojas pilosas ¿De acuerdo? Esto se llama hoja esperófila 3 metros es la rata de Europa Mayor En Caballeros por el centro tenemos una de las mejores colonias que en el centro Los parques nacionales nos protege y además nos abastece de agua del oxígeno del alimento también regula las lluvias limpiar el aire y mejorar nuestro bienestar y nuestra salud Cuando se rompe la cadena y algún elemento falta todos los demás van a subir las consecuencias de eso se trata que te doy cuenta de que aquí en la naturaleza todo compre un papel que te doy cuenta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.